Este personaje ama la violencia, el sufrimiento ajeno y el dolor y la sangre, sobre todo la sangre que su espada mancha en ella. Estos son datos que no conocía sobre Shiryu de la lluvia, el carcelero loco. Sin más que decir, empecemos con el video. Antecedentes, historia. Bueno, muy poco se sabe sobre el pasado de este personaje, sobre su niñez o mucho menos como consiguió su espada. Ya que no hay antecedentes o algo que pueda explicar que es este personaje o como aprendió a moverse así. Tampoco se sabe acerca de su niñez o saber su origen de su apetito por la violencia. Ya que la única información que tenemos acerca de su pasado es sobre que él antes era el Visacaide de la prisión de Imperdow. Pero debido a que este tipo amaba demasiado la violencia y el sufrimiento ajeno, terminó siendo degradado y encarcelado en una celda en el nivel 6 por órdenes de los altos mandos. Años más tarde sucedieron los sucesos de la prisión de Imperdow durante el arco para rescatar a Ace. Durante este arco se nos explica que fue liberado bajo órdenes de los superiores del alcaide de la prisión para detener a Luffy. Pero este personaje sin mucho esfuerzo a recuperar su katana, ay amigo, los carceleros que se encargaron de sacarlo de su celda nunca volvieron a ver la luz del día otra vez. Se nos mostró el monstruo, el demonio y el ser horrible que ama la violencia, matando sin piedad a esas personas en un parpadeo. Muchos años después, este personaje se encontró con Barba Negra y ambos lograron hacerse compañeros haciendo que Shiryu se uniera a la tripulación de este tipo. Más tarde estos llegaron a Marlin Ford y él fue uno de los muchos que apuñaló sin piedad al noble Barba Blanca, quien murió de pie como un ganador. Luego de eso llegó Shanks a impedir la guerra, y Shiryu aceptó irse con Barba Negra para seguir su plan a pesar de no saber que era. Después del salto temporal de dos años, pudimos volver a ver a este espadachín despiadado, el cual ahora posee una fruta del diablo. La fruta de la invisibilidad. Y no voy a mentir, esta fruta le queda a la perfección a este desgraciado. Porque, ¿cómo matar a algo que no puedes ver? Esta aquí sin mucho esfuerzo amenaza a Gekko Moria y advirtiéndole de que si intenta hacer algo raro, no dudará dos veces en matarlo. Al final, Tish logra calmar a Shiryu diciéndole de que este va a ser su nuevo nakama. Así es, este tiene planes para Gekko Moria, algo que enfureció un poco a Shiryu. Poderes y habilidades. Ahora voy a hablar de sus habilidades y sus poderes. Bueno, este personaje demostró ser un espadachín grandioso que ha podido acabar con varios enemigos sin mucho esfuerzo. En sus hackies, bueno, no se sabe todavía si posee algún hackie. Pero ahora que sabemos que Garp va a enfrentarse contra Barba Negra para rescatar a Kobe, podremos ver algo más de este personaje. También se sabe que este tipo es increíblemente sigiloso, ya que él sin mucho esfuerzo pudo acceder a la cámara de grabaciones de la prisión de Impredown sin hacer ruido y sin ser detectado por las mismas cámaras. Dando a entender que este tipo prácticamente ya era invisible antes de usar la fruta del diablo de la invisibilidad. Hablando de frutas del diablo, esa es su fruta del diablo, la fruta de la invisibilidad que lo hace invisible e indetectable. Su rival en la pelea final contra Barba Negra va a ser Zoro, ya que esta pelea me gustaría verla. La espada jurada de Zoro, con la que hizo una promesa a su amiga, contra la espada que arrabató la alma de miles de inocentes. Sería interesante ver que Zoro peleara contra él usando una sola espada, siendo la espada de su amiga fallecida en una pelea hasta la muerte. Y veremos quién de los dos es digno de portar su espada jurada. Bueno, hasta aquí sido los datos sobre este personaje. Sí, sé que fue muy corto, pero no había mucha igualdad sobre este personaje. Pero igual, gracias por ver el video amigos. No olviden suscribirse, darle like y la campanita como siempre para más videos. Sin más que decir, me despido. Adiós. 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 Gracias por ver el video.